Muy buenas a todos locos y de nada bienvenidos aquí en el quinto capítulo si mal no recuerdo vamos hacia el infinito y más allá exactamente, justamente tenemos que ir si mal no me acuerdo es a acceder al Gotham Merchant Bank aunque esto es el sentido que a lo mejor ¿dónde está el Gotham Merchant Bank? tendría que a lo mejor viajar y terminaríamos antes bien aquí vamos a viajar ti 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 ya espérate sin que he fallado ahí a ver si puedo no me deja lo que quiero es coger ahí vale a viajar jose parece que tengo que hacer lo exacto bueno bueno me voy a bajarlo no sé donde cojones he dejado los cascos a ver pues vamos hacia el hacia el banco de Gotham es media noche señor quería desearle una feliz navidad a ver gracias gracias Alfred justamente son las 12 chico ¿sí? sí ¿sí? 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 aquí hay algo escondido gracias a él la ciudad ganó tanto poder y prestigio y trabajó estrechamente con su antepasado Solomon Wayne fue asesinado la víspera de su cuadragésimo cumpleaños no se halló al culpable interesante entiendo que esté preocupado esta noche pero de ser posible resolver el más antiguo crimen de Gotham supondría un logro no pequeño ¿por dónde tengo que entrar? ¿cómo voy a acceder? ¿cómo se accede? es que ni me acuerdo es que no no lo sé no me digas por aquí nada bien era por aquí vale bien saberlo dios voy a tirar la campana bueno a ver ¿han visto? apretes de Samo seguramente será ya sabía dios es que pero con ese cierre de nuevo a ver ¿cuántos cadáveres? tal vez el yuker siga aquí en la cámara debo ir con cautela ¿qué cojón? a ver ¿para aquí? ¿qué? ¿cómo qué coño ¿qué sonido en savvy o ¿de Eliminados. Es que seguramente es el Joker. ¿Puedes seguirme el juego? ¿Estás loco? Sí. Muy loco. Y fíjate que gana en combate a muchos. ¡Oh, Dios! Has sido tú desde el principio. Contrataste a los asesinos. Y has llevado la operación de Sionis. Técnicamente, ahora es mi operación. ¿No es cierto, chicos? Llame Sienes. Deja que se vaya. ¡Oh, la vida sería tan simple si fueses todo lo que quiero! ¡No! Solo eres un mero pasatiempo, comparado con lo que me guardo en la manga. ¡Oh! ¡Ríe por no llorar! ¿Lo oyes? ¡Suena como renos pequeñitos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me murió! Se ponen los ojos verdes, eh. ha muerto que dura te digo que no ha muerto algo interfiere mi señor debo averiguar si solucionar el problema que ya sé que es imposible voy a dejar que concilies tu visión de la realidad con la mía y por si tu cerebro de chorrito no es capaz de comprenderlo voy a traducirlo a una lección no puedas entender mata al murciano el joker sabe que he sobrevivido a la explosión si, hemos sobrevivido y el joker va a pagar pal bueno, no necesito mucho a él este a lo mejor si es lo nomás es que es navidad no veis que estoy poniendo adornos separaos y buscad a fondo espero que hayáis traído las palas es posible que tengáis que hacerlo salir para poder abatirlo basta, basta, basta en marino para, para ¿a dónde ha ido el joker? esta bajada tío se ha cargado a un cuarto de los hombres de máscara negra por no seguir sus órdenes si no quieres comer su suerte habla fundición la de Sionis ahora es el joker no tendrás forma de entrar allí bueno no te he pedido tu opinión no te he pedido tu opinión bueno bueno, matarán las industrias suena peligroso ha asumido los negocios de máscara negra masacrando a los que no siguen su causa fue el quien contrató a los asesores ah, bien y duele de haber sido él quien ordenó el ataque contra la policía señor, señor no debería dejar que se cargue el cuerpo de esta ni de broma es mío ahora es mío ahora es mi propiedad bueno venga ni de coño será una trampa pero bueno aquí no hay nada sí sí eso es un premio de consolación por si fallas la prueba no tengo tiempo para esto en alguna parte de Nuevo Gotan un inocente va a morir ¿en serio? y los dos sabemos que no lo permitirás la cuestión es podrás encontrarlo Batman podrás salvarlo ¿en serio? agh, sí va ¿en serio? es que tengo otras cosas mejores que hacer que este tipo de chorradas y boludeces agh es que me entretienen todos los asesinos al mismo tiempo y no sé ni cuántos quedan lo único que sé ah, bien perfecto podrás seguirlo con su escáner oh llega tarde Alfred voy a encargarme de máscara negra y si puede también del Joker bueno, a ver bueno, está listo para cuando lo necesite ok gracias Alfred seguramente después de esto porque Batman quiere encargarse primero de máscara negra al parecer el jefe nuevo es un actor cojonudo ya tenía ni idea de que fuera él disfrazado 11 genial estaremos aquí toda la noche a trabajar no mentirás venga, vamos, vamos bueno decidimos ahora a ver a ver venga venga bueno ahora perfecto venga ahora donde quiera ¿de qué estás hablando? los nuestros no están han desaparecido 20 20 Frank creerás que ha sido el murciélago ¿no? ¿el murciélago? ¿aquí? tal de quiera me encanta después de lo que le dijo el jefe oye quien abra es el murciélago es historia ese trasto es automático nunca falla ¿cómo sabes que funciona? creeme viona no funciona no funciona no funciona ¿no? he encontrado una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa ¿sí? voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio que guay si funciona tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina bien bien me hará falta cuantas más cosas sé del joker más convencido es de que es alguien realmente diferente o sea no es nadie que conozcas eso seguro Batman ni siquiera creo que él lo sabe su pasado digo a ver ¿dónde está Químico? ahí estamos igualmente aquí debería ver ¿qué irá a eso? ¿es por aquí? si vale me pregunto ¿dónde está el joker? ¿está aquí? oh no debo buscar el modo de entrar ahí vamos ¿qué andas haciendo en la grúa? se supone que tenemos que cerrar este sitio lo digo en serio déjalo vale vale déjame apagarla a la pena a pesar el suelo chicos apagate sí a caballo regalar no me vienes a mí no te escapen no te escapen no te escapen ¡Se acabó! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡No hay señales de agresión! Fallo multiorgánico por toxicidad agudada Lo han envenenado Lo han envenenado Bueno Bueno esto va arreglado wey Uh, llevo ya 45 minutos esto ¿Hay alguien más asustado? ¡Hala! ¡Venga el partido! ¡Ora! 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 ¡No! ¡Uff! ¡Qué grande! ¡Debo usar los códigos de seguridad para abrir la puerta! ¿En serio? ¡Agh! ¡Cuánta puerta! ¡Cuánto código! Vale Igualmente la seguridad será detrás Así que... ¡Agh! ¡Sacarme de aquí! ¡Están retiniendo acciones en alguna parte! ¿Qué dices George? ¿No dejamos salir? ¡Déjame pensar! Nos dio el aumento que había repetido... ¡Espera! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Es cierto! ¡Como me hacía odio! ¡Es cierto! ¡Cuánto salgan de aquí! ¡Os mataré a vos! ¡Lentamente! ¡Con mis propias magas! No sé ni cuántos son... No sé ni cuántos son... Pero bueno... Así saben igualmente que estoy aquí... Me pica la espalda... ¡Agh! ¡Qué bien! ¡¿Dos menos miedo?! Si por ahí, muy por ahí... ¡Itas al menos miedo! ¡Down من un brazo! ¡HOWA Maryland! ¡WAH! ¡YO ME QUEDO AQUÍ! CREO QUE batterLAZ A ver, a ver cómo analizo la situación, hay 2 por ahí y hay 3 allí, osea puede que a ver, a ver cinco, se ve, a ver. A ver. A ver. A ver. Aquí va. Ahora Ah, vale, 100 enemigos Claro que no sé dónde está Cada uno Ah, vale, están todos ahí Dos, cuatro, cinco Todos van armados Vale Pues no sé Yo tengo oportunidades ahí Yo tengo una manera A ver Venga, cruza Ahí Vale, eso yo Eh, que iba Ahí Y ahora por dónde Ahí va Otro Nada, ¿por dónde? A ver A ver, por dónde Puedo ir Hombre, pues obvio A ver ¿Por dónde puedo ir? A ver Están muy juntitos Los dos A ver Si Si detesta Una anomalía Me voy Y me lanzo A por ellos O a por uno De ellos Venga ya Me voy Pues no No No, 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 no. No, no, no. Ha sido complicado. Si era posible. Ahora, vamos a hablar con... ...seores. ¿A que estás esperando? Sácame de aquí. No veas otra persona. ¿Dónde está el Joker? Vaya al cuarto. Respuesta enorme. O sea, dime dónde está el Joker. Ya está. O sea, ¿qué ha pasado? Si no me equivoco, aún puedo romperte otras nueve costellas. ¿Crees que vas a hacerme hablar con todo lo que me ha hecho? Me torturó. Se llevó a mis hombres. Me robó. Mató a mi mujer. Yo lo mataré. No, no, no. No, no, no. Puedo condonar tu marcapasos a distancia. ¿Quieres saber qué se siente a los 150 pulsaciones por minuto? No, no, no. Está bueno. No, no. Uh, esa es la de alasera, eh? Mótalo y te pagaré lo que sea. Fuxi, sufre, te daré el top. Una promesa mala de un rey caída. Ya sé lo del Joker. La parte de Riaz. Soy. Sois tal para cual. Me he envenenado Te he matado, enseguida tu cuerpo se dará cuenta Eso es, resistete, con cada esfuerzo aceleras tu final Uff, que complicado, dejamos aquí Lo peor es que le da para pensar A ver Ahí A ver cuánto tiempo lleva Uff Son de seis minutos Wow Vale Venga, vamos Por dónde vamos Por ahí A ver Llegaré seguramente a una hora O más Vale Bueno Tengo que durar los sufres de la calle Venga, por aquí Supongo Ay, Batman Que te estás muriendo Está ya alucinando ¿Qué le diría a su padre Si pudiera verlo ahora Derrochar así la fortuna familiar Ganada con tanto esfuerzo En sus frígolas escapadas nocturnas Y para qué No es el salvador de la ciudad Es un güey Más concretamente Un güey decepcionante Cosas que nunca diría el XD No sé ¿Son los miedos de Bruce o qué? Por favor ¿Cómo podrías hacerme salvado? Si hubieras llevado antes ¿Qué estamos haciendo? Tú te merecías morir Hija de puta Con todo lo que has hecho, Love Y con todo lo que me harías Igualmente al que te hubieras salvado ¿Cuántos más habrán de vencer Desde que no entiendas? Es una maldición para esta ciudad Una plaga para toda Gotham ¡Ténganos en paz! Estábamos mucho mejor sin ti Se quería vivir No sé por ti Por favor Tienes que salvarme Por favor Tú ¿Qué te pasa? ¿Quién quieres más? No me diste Porque no me faltaste No sabes hacer lo mejor Venga, vamos Aquí A la calle Bueno Todavía no he llevado Tengo que luchar encima Es que voy a ir A la calle Chega Te morió unacipiente Hay que copiar artistas en una de ellas En vez de Spiderman, se perdió a la mujer Si te pierdes, se perdió a la mujer Si te pierdes, tu me tienes fantasmas Si te pierdes, no me quieres No puedes para mí Ok ¿Que te gusta o que? A mi tambien me gusta morir Ah, era esta Me ha faltado poca vida De momento todavia no estoy muerto No veo absolutamente nada A ver Con mucho cuidado eh No No se como pararla Me encanta ver como te retuertes No, esto no es parla Señor, ya ha llegado el contenedor ¿Puede verlo? Lo veo Mira que Joder Que resistencia tiene Mira que coño estoy pensando ¿Ya? ¿Crees que te has curado? El veneno sigue en tus venas Se quedará ahí mientras vivas Y no será mucho tiempo Que padre ¿Crees que unas cuerdas pueden contenerme? Tal vez no No El Joker El Joker Habla Se van a reunir los asesinos Estarán allí Suéltame ¿Dónde? ¿Dónde? Te debo una ¡Alto! Puedo decirte dónde es Ya lo has hecho Ya lo has hecho Ya lo has hecho Ya lo has hecho Alfred Envía un anónimo a la policía Diles que busquen en los contenedores de la fundición Significa eso que ya se ha encargado de comprarse Sí, parece que nos hemos encargado de comprarse Sí Y ahora voy a encargarme del Joker No creo que sea prudente después de lo que ha pasado Debería volver aquí para que le examine Ahora no, Alfred ¿Y si vamos igualmente? Los guantes del electrocutor emiten una potente señal electromagnética No, seguramente ni me deja Podré seguirla con el escáner Me llamará directamente el Joker No sería muy Batman Vamos a representar bien a Batman Para ver que realmente el Batman en realidad nunca va Venga, vámonos Lo que sí que no sé es por dónde hay que ir Ah, entonces Ah Hemos peleado aquí En la fundición Hay gente Siempre se me olvida que el agacharme es el control Venga, vamos a salir de aquí Muy bien Muy bien Este es el último Menos El espalda me está matando ¿Y ahora qué? Esperamos a que lleguen los chicos y pagamos esto No Ve a ver No 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 Toma ya Ya sabía que vendrías Necesitas un matón Debería destruir ese envase Antes de continuar Joder, que envase Ah, bien Tengo que destruir ese envase Alfred Señor Estoy cargando una muestra química Necesito que escanees toda la ciudad Busca altas concentraciones del compuesto No Encuentra el origen y podré acabar con él Ciertamente Lo avisaré en cuanto encuentre algo Vale Vamos a salir de esta huella Del mar A ver, a ver No hay datos ¿Cómo es que no hay datos? Venga ¿Qué hace aquí en la ambulancia? Bueno, vamos a volar Venga Venga Odio los francotiradores Tío Venga Vamos por aquí Muy bien 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 A ver, por aquí, por aquí. A ver, por aquí. No veo nada, eh. 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 No. Señor, ¿saben en qué parte del hotel se encuentra el job? No, ¿por qué? Porque parece haber una sala de seguridad en el vestíbulo. Podría buscarlo con las cámaras. Bien, lo intentaré. Aquí hay explosivos suficientes para derribar el edificio. ¿Qué otras sorpresas me encontraré? ¿Qué otras sorpresas me encontraré? Ah, bien. Yo no me creo que vaya a pagar. En cuanto uno de los asesinos mate al murciélago, el jefe se lo cargará y se quedará con la pasta. Ni en broma, ni en broma, ni en broma. Nadie volvería a confiar nunca en él. Quedaría marcado para los demás titanos. Tío, mira lo que nos ha hecho hacer esta noche. ¿Crees que le preocupa quedar marcado? Tienes razón. Ahí está. Abajo. Ahí está. Podría arriesgarme. Oh. A caerlas. ¿Qué? Mira a ver qué sucede. Creo que lo ha colgado así, porque intenta asustarnos. Lo ha colgado como a un salame. Dice cuando el salame se pone en ahí. Bien. ¿Y hay cuatro? ¿Crees que podremos escaquearnos? ¿Vamos a dejar que nos haga esto? ¡Maldición! ¡Como no parezca, os colgaré yo! ¿Dónde va? ¿Es el que va hacia allí? ¿O se baja? ¡Eh! ¡Me has asustado! ¡Otra! ¡Lájate, colega! A ver. Ese no le voy a hacer nada. Sí, ese. Si el otro lo va hacia allí. ¿Dónde le dame? ¿Sí quién todavía? ¿Dónde le dame? ¡Debes estar bromeando! Sí, equipo. ¡Eso no me hagan ni el regreso! ¿Qué quieres decir? ¿Aún sigues ahí arriba? ¿Aún sigues ahí arriba? ¡No me hagan ni el regreso! ¡No! ¡No me hagan! ¡Eso no! ¡Eso no! Ah, aquí Qué complicada la vida Ni siquiera sé cuántos minutos llevo Llevaré un año ya Amigos, asesinos Bienvenidos al primer repaso trimestral de objetivos Como veis aquí, las muertes de Batman No cumplen las estimaciones Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto Y vamos Significa vais ¿Entendido, señor Kutor? Pero, ¿quién coño eres? Soy el tipo del dinero Y el arma Así que, si os contrato para matar a Batman ¡Cerráis la puta boca y lo matáis! ¿Tienes algo más que añadir? No lo creo ¡La tarta es fantástica! ¿Quién quiere un trozo? Bien, terminó la reunión Salid a matar al murciélago Vamos, grandullón No Viene a por ti Y cuando llegue aquí Lo mataré Así que, espera ¡Vaya! ¡Puede ser interesante! ¡Ese ascensor debería llevarme al techo Para poder salir de aquí Quizá los guentes del electrocutor Puedan devolver la energía a esta plataforma Son legales Son legales No podemos llegar a ser ascensor como personas normales No podemos llegar a ser ascensor como personas normales Sí, sí, sí Sí, 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 probable ¡ tahís 3! Informa que ha visto Batman al yao del edificio ¡Excelente! ¿Qué hay de gordon? ¡Ni... ¡Ni rastro! Lo sabe que aquí esté pasando por nada ¡Bien! ¡Bien! ¡Están preparados para cuando yo llegue! The fuck Está roto esa parte Bueno Es para que no ¿Pudo dar con el Joker? No, señor Sí, está en el ático Veo que mi consejo fue de ayuda De nuevo Aún no, llegar a él no será fácil Los ascensores no van Y hay hombres del Joker, por lo que Seguro que ingeniará el modo de llegar ¿Cuándo podremos matar A los huéspedes? Joker dice que podemos matar a los empleados Pero no tocar a los huéspedes ¿Y eso? Tiene a todo el mundo redecorando esta existencia Vamos Venga Tiene un problema porque no le deja al mazo Miren que son 2, 2, 3, 6, 7 Toma ya Vaya que nos ha traído el murciélago Llegas algo tarde para la cena, ¿sabías? Por suerte, tu querido amigo Bane se negaba a empezar sin ti Parece que le gustan los platos bien fríos Yo creo que se pueden romper Uff No son, no son para ti Ya, ya, ya No te sientas al maje Tengo algo especial para ti Aquí, aquí arriba Joder Oh, Batman, rápido Alguien va a recibir un tiro Vaya, esto es incómodo Para ti, digo, para mí es... Es pura diversión No sabe cómo moverse Hay que hacer algo ¡Vamos! Ni de coña. Ni de coña. Tenemos por qué hacerlo. ¿Dónde encuentra Sionis a esta gente? Claro, mucho hablar, pero es ponerlos en la silla eléctrica y gritar como niñitas. Créeme, lo he comprobado. ¿Literal? Me lo creo. Debo llegar a lo alto de este conducto de ventilación. Es un conducto de ventilación. Aquí Branden, ha respondido Máscara Negra. Negativo, nada desde que entró en el edificio. ¿Se cree ese cabrón de Sionis que puede ignorarnos? Y gordos. Lo tenemos con un robo en el mar que le ha presiones abandonado. Pero parece que se tiene ahí. Se ha instalado. ¡Mierda! ¡Estoy llegando! ¡Mierda! 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 Nos he posado. ¡No eres mejor que mí! ¡Espera! ¿De dónde he sacado todo esto? ¿Cómo te dirás? Logré un chollo con un parque de atracciones cerrado. Debiste ver la cara del de la inmobiliaria cuando nos dimos la mano. ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 y ven hermanos, Batman es nuestro arrancamos esto joder, se que mercenarios de velo, veamos de que están hechos me viene al pelo no, 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 no va, pues lo dejo aquí toma un poco, no tengo ganas de seguir lo siento, maté a tu amigo ¿quién es mi amigo? bueno, lo voy a dejar aquí, que estoy ya si no, es muy largo y no tengo ganas nos vemos en siguiente vídeo, bla 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 no sé qué cojones pasa con esto y lo tenemos en vídeo ¿podría ser este nuevo capítulo en la historia del justiciero? ¿pasará a ser un personaje público? hay algo seguro, después de lo de hoy va camino de convertirse en alguien realmente conocido lo voy a dejar aquí y eso, no sé si pulsó ya que ya, no no, no no lo he pulsado de momento es que y locura por si acaso bueno, o sea nos vemos en siguiente vídeo suscribiros y demás cosas bla 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 y darle like no sé qué cojones pasa que tengo 93 suscriptores no sé si debe ser un error seguramente será un error pero bueno o sea, no tengo ni puñetera idea bueno, me confirma si esas cosas y no sé si suscribiros y demás y si eso llegará a los 100 suscriptores o no ya pensaré en qué cojones hago para los 100 suscriptores en caso de que llegue algún día a los 100 suscriptores bueno en caso de que tenga 93 suscriptores claro porque a lo mejor es un error de youtube no tengo más remota idea pero bueno ahora hasta luego